La jornada es sobre los análisis de suelos e interpretación, que son diagnósticos que se hacen regularmente en el ámbito agropecuario y la importancia que tiene y la correcta interpretación de ellos. ¿En este tipo de análisis qué se tiene en cuenta, qué se evalúa? Bueno, acá vamos a ver todos los parámetros, no sé si todos, pero la mayoría de los parámetros que por ahí son importantes, que son pH, problemas de salinidad, sodicidad, nutrientes, el balance de estos nutrientes, pero sobre todo cómo interpretar los resultados. ¿Cuál es la importancia de hacer o no estos análisis? ¿Cuáles son las implicancias? Bueno, no, ya en el tipo de agricultura que se hace ahora, son análisis de rutinas, es como hacerse análisis de sangre, o sea, son análisis de rutina que se hacen ya directamente. Si uno quiere fertilizar, tiene que saber qué tiene y qué no tiene en el suelo, o sea, se necesitan siempre, son muy importantes para cualquier cultivo que se haga, no solo extensivo, sino también intensivo. ¿Hacia quién está dirigido este tipo de capacitación? Bueno, lo dirigimos hacia graduados, productores y también estudiantes, por supuesto. ¿Con el resultado de estos análisis, las decisiones que se toman, en qué sentidos van? No, bueno, cada uno después le da la orientación que quiere, generalmente uno trata de hacer esto sobre todo para conservar, para tratar de no contaminar, porque es muy importante no contaminar, aplicar la fertilización que corresponda, y bueno, también económicos, porque uno tampoco va a andar aplicando de más, por lo económico y porque hay peligro de contaminación, pero también el tema va por ahí para hacer recuperación de suelos, si tienen problemas de salinidad, de sodicidad, para muchas cosas, la verdad se usan para mucho, o sea, es muy importante hacer realmente esto. Si bien usted decía que son análisis básicos, pero en la actualidad, ¿se realizan concretamente con frecuencia? Sí, sí, se realizan en la mayoría de los establecimientos, sí, sí.